Otra inquietud que tiene el compañero era la posición de usted sobre el cierre de WIPF en Mayagüez. Bueno, lo que está planteado y que el gobernador ha apoyado no es el cierre como tal, es convertirla en una entidad sin fines de lucro y que entonces se mantengan los empleos, se mantenga la transmisión, lo que pasa que es la forma de una entidad sin fines de lucro. Eso entiendo que lo que está planteado, el concepto es bajo. Sí, compañero, atendimos sus preocupaciones, ¿verdad? Otra preocupación que tengo, el proyecto de ley de armas 1050, ¿cuál sería su posición respecto a ese asunto? No estoy familiarizado con los detalles de ese proyecto. Es algo de flexibilizar lo que es la disponibilidad de las armas, el costo, otras cosas, o sea, no tiene los detalles para poder dar un punto. ¿Y cómo ves esa medida? ¿La ves con los pueblos? ¿La ves con un... Según lo que ha sido de la prensa, si ha podido leer, si ha podido atender el... Hay que tener cuidado, o sea, queremos combatir el crimen, pero por otro lado, tú no quieres que las armas proliferen en Puerto Rico. O sea, que ahí otra vez esto tiene que sopesarlo bien. Debe haber reglamentación como la que tenemos. Si hay exceso de reglamentación en alguna área, pues uno la puede cambiar, pero uno tiene que ser cuidadoso en este tema. ¿Su opinión sobre el centro compresivo de trauma en Mayagüel, la apertura del zoológico y la composición con... Es favorezco que tengamos un centro... Un centro de trauma en el área oeste. ¿Y la apertura del zoológico? Es favorezco igualmente que tengamos esa facilidad. Es una facilidad genuina y recreativa y tiene valor. ¿Su compromiso con el área oeste, la industria, la cajetera, el desarrollo turístico? Sí, es que definitivamente que debemos apoyar al área oeste de Puerto Rico. Se mencionó la puerta del sol, una buena iniciativa. Y me consta que en esa área el desempleo está alto y hay que darle mayor atención.